Entre los tiempos de jubilación para una persona que tiene todas sus capacidades físicas e intelectuales al 100, pero hay personas, por ejemplo, que tienen limitaciones físicas, que tienen una incapacidad y aún así están sujetas a los mismos plazos de pensión. En esos casos creo que debe haber una reconsideración y en esos casos se justificaría incluso la modificación, por supuesto, de la ley. En el caso, no conozco la iniciativa que está en el Congreso, pero ofrezco revisarla, ofrezco revisarla. El trabajo de los cuerpos, elementos de los cuerpos de seguridad es un trabajo demandante, particularmente estresante por la naturaleza del servicio, pero al mismo tiempo tenemos que recordar que el ISTE SOL se ha sobrecargado de compromisos diversos que tendrán que revisarse en algún momento porque simple y sencillamente las finanzas de la institución no dan. Aprovecho aquí para informar a ustedes que tengo una próxima reunión con la Junta Directiva del ISTE SOL, la Junta de Gobierno, con el propósito de empezar a trabajar en un plan de saneamiento integral del ISTE SOL, de tal manera que cuando dejemos el gobierno no dejemos un problema mayor que el que ha representado, por ejemplo, para la actual administración el tema del ISTE SOL. Y en ese paquete analizaremos el tema que tú estás comenzando, pero ofrezco conocer a detalle el planteamiento. Gracias.